y las habéis visto, todos los conocéis, pero son trabajos muy interesantes. Así que os doy la palabra y cuando queráis, gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Isabel. Bueno, en primer lugar, nos gustaría daros las gracias por estar aquí con nosotros, tanto presencialmente como los que nos puedan seguir a través de online. Como acaba de decir Isabel, esta conferencia va a ser compartida por tres investigadores, Ana, Maribel y yo, porque formamos parte del Grupo de Investigación de Reciclado de Materiales, que tenemos una larga experiencia en este tipo de línea de investigación y que al mismo tiempo pertenecemos al Departamento de Cementos y Reciclado de Materiales. Como sabéis, en los últimos años, dentro de lo que son las políticas medioambientales, una de las líneas prioritarias está basada en la recuperación y valoración de residuos que puedan ser utilizados como materias primas en los distintos sectores industriales, en función de su naturaleza y sus características. Para que tengáis una idea, en el año 2010, en Europa, en los 27 países que forman la Unión Europea, se generaban 2.700 millones de toneladas de residuos totales de distintas naturalezas, urbanos, industriales, que en la mayoría de los casos van a haber tederos y, sin embargo, pues tienen un valor añadido como materias primas. Dentro de nuestro campo, que es el cemento y el hormigón, pues este reciclado de residuos tiene unas ventajas muy importantes, tanto medioambientales, técnicas, económicas y energéticas, y que van a influir directamente en el desarrollo sostenible de este sector. Dentro de nuestro grupo tenemos dos líneas fundamentales. Una, valorización de residuos como materiales de construcción alternativos, dirigidos fundamentalmente a cementos y hormigones, y otra línea, materiales o coeficientes para la construcción. Dentro del grupo de investigación, los responsables somos Maribel y yo, y también hay otros integrantes que tenemos con una labor muy importante, como he comentado, Ana Guerrero, y luego otra serie de personas que son doctoras, que están haciendo labor investigadora, personal laboral, contratados y becarios. Nuestro objetivo, el desarrollo sostenible del sector de la construcción, abarcando diferentes temáticas. Valorización de residuos y desechos industriales como nuevos materiales de construcción, tratamientos hidrotermales para obtener nuevos productos, nuevos cementos y hormigones ecoeficientes de bajas emisiones de CO2 y bajo coste energético, cementos innovadores con microcápsulas y nanopartículas, y también otra actividad dentro de la restauración, ya que somos responsables de un grupo de trabajo relacionado con materiales y técnicas de intervención. A continuación, voy a pasar la palabra a Maribel, que va a continuar con esta línea. Buenos días a todos. Voy a continuar con la pequeña exposición que estamos llevando a cabo. Las líneas de investigación que os ha comentado Moisés están avaladas por distintos proyectos que están en vigor actualmente, de los que somos responsables, Ana Guerrero, Moisés Frías y yo misma. Contamos con laboratorios, tanto para ensayos químicos como para ensayos mecánicos y técnicas instrumentales, como puede ser el BED y el LASER, aunque este último lo tenemos un poco averiado últimamente. El grupo de reciclado de materiales, tenemos varias unidades asociadas, una con Ternaria y también con la Universidad de Extremadura, con la Universidad Autónoma de Madrid y con la Universidad Politécnica también de Madrid. Tenemos colaboraciones con la Universidad de León, con la Universidad de Valencia, con Brasil, con Cuba y entre otras. Entrando en la línea de valorización de residuos como materiales de construcción alternativos, en esta línea somos responsables Moisés Frías y yo. Tenemos a dos personas que son responsables, una de ellas del laboratorio químico, como es María Teresa Vázquez, otro del laboratorio mecánico, que es Pascual Parancal, y tenemos a una doctora con nosotros, que es Olga Rodríguez, que lleva ya muchos años y que, bueno, pues que contamos con ella y se puede decir que lleva también sus propias líneas ya. Y después a Eloy Asensio, que está haciendo su tesis, pero que será doctor dentro de muy poco, si Dios quiere. Viendo un poco, echando la vista atrás de dónde empezamos cuando formamos el grupo de investigación, el grupo de investigación lleva trabajando desde los años 80. En aquellos tiempos empezamos con ceniza volante, bajo la dirección de Francisco Soria Santa María, que era nuestro responsable. Y en aquel momento lo que se hizo, las cenizas volantes eran todavía unas desconocidas en España, aunque llevaban funcionando ya muchos años en Estados Unidos. Y lo que se hizo fue un estudio global de todas las cenizas generadas en las 20 centrales termoeléctricas que en aquel momento existían. Hicimos estudios que dieron lugar a la primera norma para el uso de cenizas volantes en el hormigón, la 415, que después ya se llegó a la 450, que es la norma europea que actualmente existe. Por estos trabajos, en el año 89 recibimos el premio AENOR a trabajos de investigación y es una línea que se puede decir que nunca hemos abandonado, porque siempre hay nuevas cosas que investigar en cenizas volantes. Ahora estamos en cenizas de caldera o lo que llaman cenizas de cenicero, que antes no podían ser utilizadas y que estamos llevando a cabo trabajos que demuestran que de alguna manera son semejantes a las cenizas volantes. En los años 90 iniciamos los estudios de humo de sílice. Solamente había una planta aquí en España de humo de sílice que estaba en la coluña y lo que hicimos fue un estudio para verificar que ese humo de sílice se parecía a humos de sílice de Reino Unido y de Noruega, que eran ya humos plenamente utilizados en construcción. Vimos que ese humo de sílice necesitaba de una adaptación, tenía una pérdida por cartografía muy alta y, como os digo, empezamos a trabajar con él. Tampoco hemos abandonado este tema. O sea, seguimos estudiando humo de sílice. También en esos años, en los años 90, se estudió plenamente lo que era la escoria de cobre. La escoria de cobre estaba en esos años metida en la norma 197 parte 1 de cementos comunes, estaba como un componente más del cemento y por razones políticas alegando problemas de lisiviación, pues se retiró. Hoy en día, como todos sabéis, la escoria de cobre ya no está metida en la normativa. Nosotros, en ese momento, lo que hicimos fue, a través de un proyecto de investigación, estudiar el proceso de lisiviación, que dado que de alguna manera ponían en entredicho el uso de la escoria de cobre. Montamos un análisis dinámico. El tema de lisiviación no estaba normalizado. Hoy en día lo está, pero tampoco plenamente. Y, bueno, pues demostramos que los elementos contaminantes que podía tener la escoria de cobre quedaban fijados en la masa cementante. Durante esos años, los años finales de los 90, el año 2000, tuvimos una estrecha relación con la empresa RedSol y estudiamos todos los residuos que se generaban, como podían ser los catalizadores gastados de claqueo catalítico, los FCC. Vimos que tenían muy buenas actividades pulsoránicas y iniciamos una tesis doctoral, que todavía no está leída porque esta persona encontró trabajo fuera, que en aquel momento fue una ventaja. Pero, bueno, la tesis pensamos que se puede leer el año que viene. Estudiamos el coque. Con el coque hicimos temas acústicos y tenemos una patente de una pared de doble pared, con coque entre medias, con buenos resultados, y después estudiamos las parafinas y las ventonitas con parafinas. Las parafinas las estudiamos como desmoldeantes, con buenos resultados, y la ventonita con parafina, la ventonita se utiliza para limpiar la parafina y queda impregnada de todos los residuos que lleva, que contamina a la parafina. Esa ventonita, pues vimos que se podía utilizar para mortero de revestimiento y, bueno, también hicimos una patente junto con lo de RedSol. Vaya, que siempre me equivoco. Ya más recientemente empezamos a estudiar el cascote cerámico de Tejas y Ladrillos, del Grupo Larita, con un convenio que tuvimos con ellos, viendo que tenían buenas características puzoránicas y de ello hay bastantes publicaciones. Y más recientemente, con dos proyectos que tenemos del Plan Nacional, uno que está en vigor hasta porque hemos perdido una próduga ahora en el 2014 y otro que, en teoría, empezó en el 2014, pero que se ha concedido recientemente, estudiamos los residuos de construcción y de modición con contenidos cerámicos como posibles puzoranas. Y es la tesis que va a leer próximamente hoy. Bueno, pues ahora os dejo a Moisés. Habéis visto que nos vamos a cambiar. Nos vamos a cambiar. Bueno, aparte de los residuos que os ha comentado Maribel, hay otros grupos de residuos que necesitan un tratamiento previo para poderlos utilizar como materia prima en la fabricación de cementos y hormigones. Estos residuos necesitan un tratamiento térmico para transformar estos residuos inertes en lo que llamamos puzoranas, es decir, productos altamente puzoránicos y que tienen propiedades hidráulicas. Dentro de estos grupos los hemos catalogado como residuos de naturaleza inorgánica y residuos agroindustriales. Dentro de este primer apartado de residuos inorgánicos, nuestras líneas de investigación presentes están dirigidas a estériles de carbón. Es un proyecto coordinado que es vigente y que estamos colaborando estrechamente con la Universidad Autónoma de Madrid y con Tecnalia. La industria de extracción de carbón, sobre todo a cielo abierto, pues está siempre asociada con problemas medioambientales, bien por contaminaciones de suelos y aguas o bien porque estos estériles se acumulan en las proximidades de estas zonas de extracción de carbón y se va acumulando, van creando pequeñas colinas, pequeñas montañas, utilizando las represiones superficiales y al final lo que estamos sosteniendo es un cambio de paisaje en los alrededores. Otra de las líneas que estamos llevando a cabo son los residuos de plantas de aguas potabilizadoras. Es una investigación en colaboración con la Universidad Central de Venezuela que el agua, antes de que pase al consumo humano, pues hay que hacer un tratamiento químico, físico, biológico y al final de estos procesos lo que sostiene es un lodo con un alto contenido en agua y que al final, una vez que se ha eliminado este exceso de agua, pues podéis ver el aspecto que tiene el residuo. Los dos residuos tienen un hilo conductor que son residuos basados en caolinita. Entonces, cuando esta caolinita se activa térmicamente, se obtiene un producto altamente puzolánico como es el metacaolin y que está recogido en todas las normas internacionales. Dentro del segundo grupo de residuos son los residuos agroindustriales. Desde el 2002-2003 estamos trabajando con distintas universidades iberoamericanas, Cuba, Brasil, Colombia, Perú y el próximo año empezamos también con Argentina. Es una línea que pensamos que todos estos países iberoamericanos, países africanos, países asiáticos, su actividad agraria es una línea prioritaria en el desarrollo socioeconómico de estos países y, sobre todo, en las zonas rurales. Generan grandes cantidades de residuos agroindustriales que, generalmente, lo que se hace es quemarlos o bien en la propia tierra o llevarlos a vertebrir. Sin embargo, tienen un valor añadido muy importante como futuras puzolanas ecoeficientes. De acuerdo con los datos de la FAO, en el año 2050 se espera que en la tierra existan más de 9.000 millones de habitantes y, por lo tanto, se espera que haya un incremento de la demanda de alimentos superior al 70%. Por lo tanto, cada año van a aumentar y se van a generar más residuos de este tipo de naturaleza agroindustrial. En los últimos años, hay algunos países que están tomando la iniciativa de utilizarlos como combustible alternativo para obtener energía más limpia y mucho más barata que cuando se utiliza los combustibles petrios. Tanto las cenizas o los residuos que se obtienen de los procesos de cogeneración, como las investigaciones que estamos llevando a cabo a nivel de laboratorio, se obtienen unas cenizas que se está demostrando que son altamente puzolánicas e incluso con un mejor comportamiento que el propio humo de sílice. Dentro de las líneas abiertas, estamos trabajando con la cáscara de arroz. Es un residuo no recientemente conocido. Ya en los años 70 y 80, los que trabajamos en esta línea de investigación, ya se puso de manifiesto que tenía unas buenas propiedades puzolánicas. Los residuos de lo que es el cultivo del azúcar, que tanto la hoja, que se quema previamente la propia tierra para facilitar la recolección de lo que es la caña, como el propio bagazo, que una vez que se ha obtenido el azúcar o se ha obtenido el etanol como combustible para los vehículos, se obtiene el bagazo y tanto el bagazo como la hoja tienen propiedades puzolánicas muy interesantes para la industria cementera. También la industria papelera está relacionada con problemas medioambientales, cambio climático debido al proceso de tala de árboles y, sobre todo, de la tala indiscriminada de árboles, sobre todo en bosques, selvas, que de alguna manera es necesario llevar a cabo para obtener la celulosa que se va a utilizar como celulosa virgen en la fabricación del papel. En los últimos años, sobre todo a nivel europeo y en algunos países iberoamericanos, se están adaptando sus instalaciones para utilizar la celulosa reciclada que se obtiene utilizando el papel reciclado como materia prima. Por lo tanto, es fundamental que las personas intenten llevar los papeles y los cartones a los contenedores que realmente están localizados en las calles de las ciudades y de los pueblos. Estos materiales, como veis, son unas aglomeraciones de restos de materia orgánica, tienen un color grisáceo por el proceso de destintado y mineralógicamente está formado por caliza y caolinista. Son dos productos que, una vez sometidos a un proceso térmico, son dan caliza y metacolin, productos que están recogidos en la normativa de la fabricación de cemento. Otra línea es el bambú. Es una planta de crecimiento rápido. Se estima que capta unas 12 toneladas de CO2 por hectárea y año. La hoja se desecha, se quema, se lleva vertederos y se queda el tallo que se utiliza como material de construcción, bien para hacer puentes, para hacer bancos, como elemento decorativo tanto en las casas, en ambientes interiores como exteriores. Sin embargo, la hoja, como les comentaba, se generan grandes volúmenes de residuos que solo en Brasil se generan 250 millones de toneladas anuales, que realmente no se da ningún aprovechamiento como valor añadido en la fabricación de cemento. También, otra de las líneas son los residuos en el cultivo del maíz. Una vez que se recolecta el maíz, pues quedan todos los desechos de lo que son las hojas, caña y el propio resto de lo que es la mazorca, que normalmente se queman una vez que se ha recolectado, se quema en la propia tierra. Sin embargo, tanto los residuos de maíz como otro tipo de residuos, hay a veces que hay que controlar el contenido tanto de potasio como de potasa, perdona, de fosfato, ya que a veces podemos encontrar valores un poco superiores a lo normal y, por lo tanto, pues simplemente haya que hacer algún tratamiento previo para reducir estos contenidos antes de utilizarlos en la matriz de cemento. Como os comentaba anteriormente, también tenemos una participación en el tema de restauración, sobre todo lo que es el tema de control de color y brillo. Son dos aspectos físicos, sobre todo lo que es la estética, aspecto muy importante a la hora de tener en cuenta la restauración, ya que a veces la ejecución puede ser perfectamente válida, muy buena, pero, sin embargo, podéis ver que a veces en las fachadas hay un cambio de color, un cambio de estética, diferenciándose perfectamente lo que son materiales antiguos de los nuevos materiales. Y esto es un aspecto muy importante a la hora de tener en cuenta cuando se vaya a hacer una restauración. A continuación, paso la palabra a Ana. Bueno, pues buenos días a todos. Me han pedido que, por favor, presentarse la pequeña línea de investigación que tenemos en nuestro pequeño grupo, que componemos, yo soy la responsable del grupo, Ana Guerrero, todos me conocéis, científico titular del CSIC, y conmigo trabajan actualmente Gloria Pérez, que es titulado superior y doctora en ciencias físicas, y Belis Jiménez, que es una Jai predoctoral que está realizada en la tesis con nosotros, y también está José Antonio Sánchez, que es una persona conatada de Grupo 3. A pesar de este pequeño grupo de trabajo, también comentaros, y, por supuesto, quiero mencionar a todo el personal del instituto, que, por supuesto, colabora en todas las tareas de los ensayos que realizamos. Un grupo, aunque tenga muchas facilidades, y realmente no colabora en conjunto con su institución, pues realmente creo que los resultados no salen efectivos. Con lo cual, quiero agradecer a todo el instituto, al personal que trabaja en los diferentes servicios y unidades, el colaborar con nosotros en nuestra actividad de investigación. Y, bueno, paso a explicar tres breves transparencias, en las que quiero comentar un poco la línea de trabajo que estamos desarrollando durante estos últimos años, que, como muchos de vosotros me conocéis, yo desde que llegué aquí al año 92, y hace muchos años, empecé a trabajar en el tema de los residuos reactivos, de media-baja actividad, y luego hemos desarrollado una línea con la doctora Sara Goñi, que se jubiló hace unos años, en el tema de los cementos ecoeficientes. Y por eso es un poco la línea que estamos desarrollando en estos últimos años. Estos cementos ecoeficientes, por supuesto, no solamente nosotros, sino mucho más grupos del instituto y los grupos a nivel mundial, trabajan en desarrollo de cementos ecoeficientes. Sin embargo, nosotros siempre nos hemos focalizado un poco en emplear la vía hidrotermal, vía que provenía de la doctora Sara Goñi, por su experiencia en otros campos de la investigación en las ciencias químicas. Entonces, realmente, nuestros cementos, o el desarrollo que aportamos en cementos ecoeficientes, está basado precisamente en la vía hidrotermal. Esta vía hidrotermal hemos utilizado desde todo tipo de residuos para sintetizar nuevos cementos, hasta materias privadas tradicionales también. Hemos encontrado dos vías principales de desarrollo, lo que son los llamados cementos belíticos de baja energía, y luego también hemos desarrollado una pequeña línea en lo que son las síntesis de eceolitas a través o a partir de los diferentes tipos de residuos que estamos trabajando. Como medios en la vía hidrotermal hemos utilizado, por supuesto, agua desionizada, y luego diferentes disoluciones alcalinas o diferentes disoluciones con diferentes pHs para ver cómo estos diferentes pHs, junto con la vía hidrotermal, pueden afectar al desarrollo de nuevos tipos de materiales, bien cementantes o bien diferentes tipos de eceolitas. Todo ello, como os digo, yo lo llevo desarrollando esa línea de investigación del año 2002 con la doctora Sara Goñi, pues ha dado lugar a muchas publicaciones, todas ellas en lo que está en el Sais y Tensión Indes, y a ellos se ven reflejados algunas que consideramos de más interés para las mismas. Y luego también comentar que esta línea de investigación ha estado principalmente financiada por fondos públicos de la Administración. Todos ellos están basados en proyectos del antiguo Plan Nacional y también tanto en proyectos individuales como en proyectos coordinados con otras instituciones, como ha sido Tendalia, incluso con la Universidad Politécnica de Madrid. También en los últimos años estamos teniendo algún interés por el sector industrial y hemos tenido algún pequeño tipo de contrato de investigación que también un poco por el interés que han despertado este tipo de líneas de investigación en el sector. Otra, aparte del desarrollo de los segmentos ecoeficientes, también tenemos en nuestro pequeño grupo, facilitamos algún tipo de caracterización de materiales, pero precisamente tenemos dos equipos que pertenecen a nuestro grupo. Uno de ellos es el área superficial del B de nitrógeno, que es un isotema de absorción de nitrógeno, y otra de ellas es la extracción de la fase acosa de los poros, que también hay otro grupo del Instituto que también tiene un equipo de estas características. Estos tipos de equipamiento, lo que nos permiten, por un lado, en cuanto a lo que es el área superficial BED, permite conocer una parte de la microporosidad de los materiales base de cemento, que con la porosimetría por intrusión de mercurio, pues realmente nos permite conocer exhaustivamente este tipo de microporosidad que tienen los materiales base de cemento, principalmente aquellos materiales base de cemento, cuya fase mayoritaria suele ser un material de tipo gel, puede ser muy bien gel, un gel CSH modificado o no modificado. Entonces, un poco el aporte de este instrumental, o de este equipamiento de instrumental, lo que permite es conocer la microporosidad de los materiales base de cemento. En cuanto a la extracción de la fase acosa de los poros, lo que nos permite realmente conocer es la fase acosa del material, de cualquier fase de cemento y mortero, y esto que permite conocer, pues como sabéis todo esto, la fase acosa regula todos los procesos químicos y electroquímicos de eteriono. Nos permite conocer el pH, el contenido de diferentes sodio, potasio, y todos los iones que están en la fase acosa, que están íntimamente relacionados con la durabilidad de los materiales base de cemento. Y, por último, la última línea de investigación que estamos desarrollando en estos tres últimos años, es el desarrollo de cementos innovadores. Para ello, tenemos un proyecto VIA, financiado por el Pernacional, del año 2011, en el que estamos utilizando una losílice amina y un epoxi microencapsulado que permite desarrollar un hormigón autorreparable. Este proyecto tiene una vigencia hasta este año 2014, pero los resultados que hemos estado obteniendo y lo que hemos tardado, que tengo que decirlo en encontrar resultados efectivos o eficientes, hemos pedido una porroga del proyecto, para el año que viene, que nos ha sido concedida, y creemos que el año que viene sacaremos más publicaciones en este tema, porque, como bien os digo, fue una línea novedosa o al menos innovadora en nuestro grupo. No teníamos prácticamente experiencia en la misma y nos ha costado prácticamente un año y medio ser capaces de fabricar las probetas, de los ensayos más adecuados, determinar qué metodología de trabajo teníamos que seguir. O sea, no es una asignación, una tarea fácil. No lo es, pero sí que recientemente estamos encontrando resultados que son muy prometedores, sobre todo ayer, ya en microscopía encontramos el autosellado, con lo cual estamos muy contentos, pero realmente es una línea que es muy novedosa y que realmente, bueno, pues está realmente a imonauje. Cabe destacar en esta línea, perdona, únicamente que, como bien os digo, este es un proyecto coordinado, que se llama MicroREP, que también está coordinado con Tendalia, con los cuales tenemos esta unidad asociada, que primeramente os comentaron Moisés y Maribel, y recientemente hicimos una jornada técnica de materiales de construcción autorreparable en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Arquitectura, que realmente tuvo mucho éxito en esta línea. Entonces, creemos que es una línea prometedora, o al menos así estamos trabajando en el grupo para ello. Y yo, por mi parte, ya he terminado. Muchas gracias. Ya para finalizar, comentaros de que habéis visto que hemos intentado dar unas pinceladas muy superficiales de las líneas de investigación que estamos llevando a cabo por el grupo, tanto actualmente como a corto y medio plazo en el futuro, porque vamos a profundizar en estos temas, tanto en los que acabamos de mencionar como en otros, en un seminario que estamos organizando denominado Sostenibilidad en Construcción a través de los materiales, que se va a celebrar dentro de lo que es el curso CENCO, y en la segunda semana de diciembre. Aquí podéis ver un poco, va a ser desde el 9 al 12, todas las tardes, desde las 15 horas hasta las 20, 21 horas. Y podéis ver tanto los títulos de las ponencias como los exponentes que proceden tanto de esta institución, del Instituto Eduardo Torroja, como de universidades públicas, centros tecnológicos y también del sector privado. Debido a que es un seminario que pensamos que va a ser muy interesante, sobre todo para todas las personas que trabajan con residuos industriales, pues animaros a que participéis o asistáis, tanto presencialmente, viendo nuestras instalaciones, como lo que puedan hacer a través de online, porque también hay la posibilidad de poderse apuntar a través de online. Y con esto yo creo que los tres os damos las gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!